¡Aquí tenemos esa cosa! ¡Cómo va la rosa! ¡Mira cómo bailar rosa! ¡Mira cómo gozar rosa! ¡Mira cómo bailar rosa! ¡Ay qué rico! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¿Dónde está Sucre, Sucre, Sucre? ¡Felicidades! ¡Felicidades la primera participante! Rosa Carasani ¡Vamos a invitar a nuestra segunda participante! ¡Bellas hermosas mujeres! ¡Están demostrando! ¡Buenas noches! ¿Cuál es su nombre? ¡Alicia Yale! ¡Alicia Yale! ¡A qué departamento representa! ¡A Sucre! ¡Sucre! ¡Listo! Bueno, una vueltita por favor primero por la pasarela ¡Mamacita! ¡Solita Alicia! ¡Hasta más allá! ¡Una vueltita tiene que ir! ¡Tiene que demostrar sus tosos! ¡Dónde están los aplausos señores! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Va la Alicia! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Venga por aquí! ¡Ahora sí va a zapatear! ¡Vamos! ¡Música maestro! ¡Ella baila así! ¡Eso! ¡Zapateo! 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 ¡Como baila Alicia! ¡Cuando perece zapato! ¡Zapateo! 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 ¡Dónde está la gente de sube! ¡Vuelva, vueltita! ¡Vuelva, vueltita! ¡Vuelva, vueltita! ¡Vuelva, vueltita! ¡Pues qué rico! ¡Vuelva, vueltita! 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 ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Vamos a invitar a la tercera participante del Grupo 1, Noemí Llaska. Buenas noches, Noemí. Buenas noches. Soltera, casada. Soltera. Solterita, un poquito más fuerte, volumen, por favor. Un poquito más. Los amigos de sonido, por favor. Un poquito más. Hola, ahora sí. ¿A qué departamento representa? ¿A qué departamento representa? Sucre. ¡Listo! ¡Fuerte los aplausos, Sucre! Ahora sí, directo, ¿no? El baile. Bueno, vamos maestro con la música. ¡A zapatearse, hijo! ¡Muévanse! 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 ¡Cómo bailan! ¡Esos taquitos! ¡Esos taquitos! ¡Esos taquitos! ¡Ahí está! ¡La tercera participante! ¡Zapateo! 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 ¡Saludos cordiales para Rodrigo! ¡Mobran Chula, colega! ¡Todo dice! Cucuyi mazoa y cuaspa, malinita, cuuti muy tarabonas ca, cua carispa a la traza. Cucuyi mazoa y cuaspa, malinita, cuuti muy tarabonas ca, cua carispa a la traza. Cucuyi mazoa y cuaspa, malinita, cuuti muy tarabonas ca, cua carispa a la traza. Cucuyi mazoa y cuaspa, malinita, cuuti muy tarabonas ca, cua carispa a la traza. Baila solita, cósete, vaya qué bonito, baila ella, esa pollerita, esa cinturita, esa pollerita, Jalín Serenigo Muchas gracias, Agrega Producciones Internacionales, Zapatito, 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 Jalín Serenigo Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, por Dios, Doemí Llanza, ahí está, la tercera participante, qué tal mi estimado, qué le parece Muy hermosa señores, muy hermosa, qué dice la gente señores, a ver, las cholitas son hermosas, sí o no, guapas, hermosas, por Dios Caramba, quisiera ser soltero, Don Eda, quisiera ser soltero Parece que no hay muchos solteros, no veo muchos solteros A ver, dónde están los solteros, a ver, levante la mano, cuántos son solteros, a ver, levante la mano los solteros, hay o no hay, los solteros Invitamos al siguiente participante, señoras y señores, nuestras hermosas, bellas mujeres Están demostrando lo que ellas saben hacer Tenemos la cuarta participante, Linda Salina Fuerte los aplausos Linda, buena noche Muy buena noche, primeramente, muy buena noche a todos los que están presentes aquí Soltera, casada Soltera ¿Dónde están los solteros? ¡Aplausos! ¡Vuerte, muertelos, aplausos! Bueno, ¡vamos música maestro! ¡Ella baila así! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Zapateadito! ¡Sabida zapatea! Esos caquitos, esos caquitos, esos caquitos Y quien te diga de Santa Cruz ¡Como la goza! ¡Vaila cholita goza! ¡Vaila cholita goza! Para Nueva Producciones Internacionales Para que me dices que me amaré Para que me dices que me cansaré Para que me duermas mi corazón Si yo se compre mi corazón ¿Para qué me dices que te amaré? ¿Para qué me dices si me cansaré? ¿Para qué me amas en mi corazón? Si yo se compre en mi corazón Y dice, a mí no me gusta que critiquen, a mí no me gusta que murmuren Si te bailan tan muy alegre A mí no me gusta que critiquen, a mí no me gusta que murmuren Si te bailan tan muy alegre ¡La zapatea! ¿Cómo baila, señor Egar? ¡Eso! ¿Cómo dice? Esos pechitos, esos pechitos, esos pechitos ¡Baila de amor! Esto es La Visolita 2021 La Cholita más hermosa La Cholita más guapa ¡Uy, qué rico! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Qué manera de participar! Ahí estaba Linda Salinas, una hermosa boliviana También demostrando lo que ella sabe hacer Invitamos al siguiente participante Ella es una bella mujer Igual que las otras Siempre llevando en alto lo que es La pollera, la blusa Y muchas gracias Por revalorar Al local gigante De su creñita En esta fecha 25 de septiembre Estamos eligiendo A la mujer más hermosa de Santa Cruz A la Cholita más bonita Buenas noches Buenas noches a todas las personas que están presentes Por favor, no se escucha mi madre No se escucha Señores, ¿se escucha o no? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha o no, señores? Van a Volumen, maestro Por favor, volumen A ver Soltera, casada Soltera Soltera, dice eso Vamos con la música, maestro ¿A qué departamento representa? ¿A qué departamento está representando? Sucre ¡Sucre! ¡Arriba, Sucre! Vamos con la música, maestro ¡Eso! ¡Vamos de Santa Cruz! ¡Váganos! ¡La representante de Sucre! ¡Váganos, goza! ¡Váganos, goza! ¡Váganos, goza! 25 de septiembre Vamos a escoger a la mujer solita ¡Váganos, goza! ¡Sapatito! 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 ¡Váganos, saludo! ¡A la gente, niña de Cosa Bamba! ¿Dónde estábamos? ¡Váganos, solteros! ¡Váganos, solteros! ¡Váganos! ¡Qué linda mi bañonita! ¡Te quiero con toda el alma! ¡El rosa de la cinajera! 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 ¡Cómo se baila! ¡No se baila! ¡Esto es! ¡Calipso en el vivo! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Los canos! ¡Aplausos! ¡Fuertes, fuertes, fuertes los aplausos, señores! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Ahí está Marisol Condori! Muy atento, señoras y señores, ustedes van a ser los jurados, ustedes con los aplausos van a elegir, nosotros no vamos a elegir, ustedes van a elegir que Cholita va a ser la Mix Cholita 2021. Así que, fíjense bien, estén atentos, que Cholita zapatea bien, que Cholita es más hermosa, todo lo que quieran. Así que estén atentos, señoras y señores. ¡Invitamos al siguiente participante, la última de este grupo, Roxana Ávila! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos, señores! ¡Fuertes las palmas para Roxana! ¡Buenas noches, Roxana! ¡Buenas noches, Roxana Ávila! ¡Buenas noches, mi nombre es Roxana Ávila! ¡Estoy representando de Camargo! ¡Camargo! ¿Dónde está la gente de Sucre? ¿Ella llegó por sí un caso de Sucre? No, no. ¡Camargo, Camargo! Ah, desde Camargo. Bueno, vamos maestro con la música. Roxana Ávila, una hermosa, bella, princesa boliviana, en el escenario del local gigante Sucreñita. ¡Vamos maestro, música! ¡Roxana Ávila! ¡Roxana baila así! ¡Bien! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Esos caquitos! ¡Esos caquitos! ¿Y cómo baila Roxana? ¡Esto es una privicia! ¡Vas adelante, vas adelante! ¡Adelante! ¡Zapatito! 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 ¡Vas adelante, vas adelante! ¡Arreca, arreca! ¡Muchas gracias a las cholitas que van participando! ¡Vamos a mi sol! Linda Michalita, linda Camarguena, linda Michalita, linda Sobreguita Baila y canta y mamacita con brujos calices Baila y canta y mamacita en todas las diez tus zapatos ¿Dónde está la gente linda de Chabargo? ¿La gente linda de Tarija? ¿Cómo se baila? Zapatito, 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 hermosa Cholita ¡Vamos señor Baila de los Tercados! ¡Zapatito, zapatito, zapatito, zapatito! ¡Señor Baila, ¿cómo va Baila? ¡Privicia, privicia! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Qué manera de participar nuestros participantes! Por favor, señor de los sonidos Sonidos Ahí tenemos una falla, por favor ¡Vamos con los siguientes participantes, señor Edgar! Bueno, decía ¡Qué manera, ¿no? De participar, demostrar lo que ellas saben hacer! Cholitas hermosas Cholitas guapas Vamos a invitar a la gente de afuera A que puedan pasar bienvenidos ¡Pasen mis amigos! Luego del concurso de la bicholita Se presenta La agrupación Australia Por supuesto, bueno La gente que esperaba ¿Dónde está la gente que espera? Grupo Australia Levante la mano, levante la mano Enseguida, señores, se presenta Señor Edgar Señoras y señores De los que han participado De los Seis concursantes Los jurados nos dicen Tenemos cuatro Hermosas Cholitas Que estarán bailando Las cuatro en el escenario Y de las cuatro Vamos a escoger A la ganadora de este grupo Hay otro grupo todavía No se preocupen Las cuatro que estarán Compitiendo Por salir de este grupo Vamos a invitar a Alicia y Ale Por favor, Alicia Al escenario Vamos a invitar a Linda Linda A ver, Linda Salinas Vamos a invitar al siguiente participante Marisol Condori Marisol La otra Roxana Ávila ¿Dónde está Roxana? Fuerte, fuerte A los dos, por favor, muchas gracias chicas Por favor, mis amores Por favor, Maka Por favor, Maza Casita Un poquito más adelante Pasa adelante Pasa adelante, por favor Muy bien Gracias Bueno Mis amigos Señoras y señores Como les decía Ustedes van a elegir ¿Ya? Con los aplausos De estas hermosas cuatro mujeres Va a salir Una ganadora Primer grupo Hay todavía segundo grupo Así que Así que Por favor Amigas Amigos Señoras y señores Atentos Ustedes son los juradores Jurados Vamos maestro Señores Señores por favor Atención A ver Vamos a calificar con los aplausos Sí Su atención por favor A la gente maravillosa que está presente Ahí tenemos a las hermosas cholitas Guapas Guapas Simpáticas Sexy Se puede decir Nuestras bellas Hermosas Cholitas Mix 2021 ¡Vamos maestro! Señoras y señores Estamos recogiendo A la cholita más hermosa ¡Vamos maestro! Y esto que dice De esta manera señores Báilalo Zapatreo Señoras y señores Guapas y caballeros ¡Añanemos a las cholitas! ¡2021! ¡Cobalainas! ¡Cobalainas! ¡Cobalainse! ¡Zapatito! 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 ¡Atención señores! ¡Atención! ¡Vamos a calificar! Para mis amigos de redes sociales ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Calimza del Vivo! ¡Vamos bailando chicas! ¡Vámonos ya los chicas! ¡Con her Carrie-que de sucre! ¡Las bravas arriba! ¡Ey! ¡Ey! uhh avans es arriba! ¡Eso! ¡Vamos bailan ellas! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos buquesías esa vueltas! ¡Vamos buqueías esa vueltas! ¡Vamos buquesías esa vueltas! ¡Vamos! ¡ Cathy Libre Vivo! No hay mas ¡Vamos! ¡Señora Laura! ¡Estamos los míos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Vuelve a los aplausos! ¡Vuelve a los aplausos! ¡No se muevan, chicas de su lugar! Ahora sí, señores, ustedes son los jurados. Ustedes son los que van a escoger quién va a salir de este grupo, la ganadora. ¡Aplausos! ¡Vamos a poner por su nombre, un número uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Así. ¡Aplausos para número uno! ¡Ella se llama Roxana Ávila! ¡Número dos! ¡Hola, hola! A ver, por favor, los amigos del sonido. Vamos colaborando. Señor Medellín. ¡Hola, hola! ¡Ahora sí! ¡Aplausos para número dos! ¡Ella se llama Alicia Salinas! ¡Ah, lindas Salinas! ¡Lindas Salinas! ¡Aplausos para número tres! ¡Aplausos para número tres! ¡A ver, señores! ¡Por favor, seamos conscientes! ¡Aplaudan, por favor, señores! ¡Ella es Alicia y Ale! ¡No sean yazamaquis yaktamasis! ¡Aplausos para número cuatro! ¡De nuevo! ¡Ya no más! ¡La uno! ¡Bueno! ¡Señores y señores! ¡La ganadora de este grupo! ¡De este grupo! ¡Es la número uno! ¡Aplausos para número uno! ¡De este grupo! ¡Bueno, muchísimas gracias a las otras chicas! ¡Gracias! ¡Tiene un grupo! ¡Falta todavía el otro grupo! ¡Falta, falta! ¡Vamos a convocar al siguiente grupo! ¡No, Doña Laurita! ¡Ale, por favor, una diana, maestro! ¡Que suele dice! ¡Eso, señor! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos!